Lucero, 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 no quiero que sufras más Que tu pobre ternerito no vea tanta necesidad Lucero, 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 no quiero que sufras más Que tu pobre ternerito no vea tanta necesidad Ya pasará mi lucero, no quiero verte llorar La aurora anunció el descanso, la luna felicidad La aurora anunció el descanso, la luna felicidad Lucero, 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 ven y descansa ya Que has trabajado mucho caminando de aquí pa' allá Lucero, 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 ven y descansa ya Que has trabajado mucho caminando de aquí pa' allá Lucero, imponente lucero, muestras rudeza al andar Y eres noble mi lucero, que el alimento diario me das Y eres noble mi lucero, que el alimento diario me das Lucero, 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 ya guárdate en tu corral Ven que ya pronto oscurece, ven a dormir y a descansar Lucero, 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 ya guárdate en tu corral Ven que ya pronto oscurece, ven a dormir y a descansar Pobrecita mi lucero, un parto acaba de dar Una terne mariposa blanquita, pinta, pinta Una terne mariposa blanquita, pinta, pinta